Les contaba el otro día sobre la declaración que hacía el director de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, el señor Grossi, argentino, y se quejaba y se mostraba preocupado por la falta de cooperación de Irán en el tema del desarrollo nuclear, mostrando su desarrollo nuclear. Y bastante preocupado, ¿no? Pocas veces Grossi ha mostrado esa situación de estar tan preocupado, en este caso, por la falta de cooperación del régimen iraní. Bueno, les decía, atención porque esto puede desencadenar un conflicto mayor, ¿no? Irán siempre dijo que su desarrollo nuclear era pacífico, hubo un acuerdo con la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia en el año 2015, llegó Donald Trump, pateó ese tablero, ese acuerdo, todo fue para atrás, el uranio enriquecido que tenía Irán se lo había dado a Rusia. Bueno, pasaron muchas cosas desde ese momento. Esto, a partir del enfrentamiento directo, por primera vez, entre Irán e Israel, es decir, no atacándose a través de terceros, sino ese ataque, se acuerdan hace un par de semanas, de forma directa, un país hacia el otro. Ahora Irán está diciendo, si no hay negociaciones, reevaluaremos nuestro sistema nuclear. Lo que están diciendo es, veremos si hacemos la bomba. Es decir, si no hay negociaciones, no hay negociaciones, no hay negociaciones, no hay negociaciones, lo que está haciendo, si no hay negociaciones, no hay negociaciones, Alguien dice que la diplomacia es la mejor forma de diplomacia. Sí, nosotros creemos que la diplomacia es la mejor forma de diplomacia. Vamos a hablar de la conversación y vamos a ver cómo se puede ir a la forma de diplomacia y a la parte superior de las armas. Pero vosotros fuiste que la diplomacia murió de la diplomacia. Pero no vos fuiste que la diplomacia murió de la Baja. Pero no vos fuiste que la diplomacia murió de la Baja.